0-3-12 Taigo Ya lo conoces La UTA Perdón bebé, mi corazón está de vacaciones No fue intencional hacer que vos te enamores No me gusta jugar con el amor Pero no tenemos mismas intenciones Dos desconocidos conociéndose por el azar Me regala tanto amor que me está haciendo dudar Ojos celestes como una sirena en su mar Me quiere ahogar, no sé vos Pero a mí me levantó el sol Bueno no era el sol, era tu cara y su resplandor Le dije que no había manera que me quede en la habitación Se puso encima mío y me hizo olvidar esa oración A mi cielo negro le faltaba un par de estrellas Solo dos estrellas A mi cielo negro le faltaba un par de estrellas Solo dos estrellas La conozco hace bastante, nunca me animé a hablarle Pero ahora estamos más grandes Dice que es esta vez mi playlist me hace dudar Juguemos un rato a la estrella y a la fan Que tienes de especial que sus ojos te podés perder No te lo puedo explicar porque no vas a entender Algo que me olvidé de avisar Le dije porfa no te vayas a ilusionar Vamos a brillar mi amor Viva no me deje tan fácil eso de flecharte el corazón A brillar mi amor No me deje tan sencillo flecharte el corazón Amores vamos a ver, no, ya no aguanto más Quiero tatuarme tus besos como carracán Estoy buscando ser parte de esa obra de arte Y con mi poesía las inseguridades borrarte A mi cielo negro le faltaba un par de estrellas Solo dos estrellas A mi cielo negro le faltaba un par de estrellas Solo dos estrellas A mi cielo negro le faltaba un par de estrellas Solo dos estrellas A mi cielo negro le faltaba un par de estrellas Solo dos estrellas 0-3-12-Mai